saludos mi gente bienvenido otra vez a mi canal de nuevo es por el mes rapidito rapidito buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país ciudad varía pueblo me están viendo así mi gente un saludo especial a todos mis seguidores si tú no estás suscrito a mi canal suscríbase denle like compartan te invito a que de sus comentarios si les gustó el vídeo o no les gustó el vídeo así que miente facilito facilito esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo no el de ustedes recuerden que usted puede modificar la receta como usted desea o prefiera de que se trata hoy poquito de mango así que mi gente miren cámaras échense para acá que la vida es una y hay que disfrutarla esto va a estar exquisito espectacular vamos a los ingredientes mi gente seguimos ya me la ven mi mano por 20 segundos primera que vamos a necesitar dos latas de leche de coco crema de coco leche condensada leche evaporada mango fresco de la esencia de coco canela a gusto en polvo y ron a gusto de una a dos tazas así y mis famosas botellas que no pueden faltar así que mi gente empecemos que la vida es una y por ahí viene el coquito de pata de gallina así que en el próximo vídeo eso es lo que hay así que mi gente familia de youtube de instagram facebook whatsapp twitter síganme caminando a pie corriendo en bicicleta en carro pero síganme pero suscríbete seguimos gente pues vamos a abrirla aquí verdad entonces lo primero que vamos a echar es el mango verdad esto en vivo y a todo color mi gente era el mango ya picadito era verdad vamos a echarle la leche mi gente con precaución de su marca de preferencia pero vamos a triturar lo primero y después mi gente lo seguimos licuando verdad prendemos y eso es nada más para licuarlo entonces abrimos de nuevo echamos la leche condensada verdad completita o si usted quiere echar media es a su descripción verdad en este caso yo la estoy echando entera verdad entonces echamos por el lado y echamos la leche de coco de su marca de su preferencia verdad y echamos la crema de coco con precaución verdad y entonces lo vamos a licuar de nuevo verdad eso es solamente para licuarlo así que mi gente ahora viene lo más fácil que es lo que viene ahora mi gente vamos a echarle la esencia de coco echamos la esencia de coco verdad como le estaba diciendo a gusto este es a gusto o a ojo como ustedes dicen verdad entonces mi gente miren ahora echamos el ron a gusto mira el ron a gusto ahí sin miedo al éxito mira y el ron puede ser de su marca de su preferencia en este caso yo tengo bacardí mango verdad vamos a echarle un más es a gusto ahí sin miedo al éxito para qué para que sepa que esto va a quedar exquisito y espectacular entonces mi gente lo tapamos y lo licuamos ok lo licuamos y lo licuamos verdad entonces mientras está mi copa eh enfriándose vamos a servirlo verdad miente todo con precaución verdad todo con precaución como siempre he dicho Martín limpieza así salió la primera la vamos a cerrar verdad mira qué belleza ahí y vamos a llenar la otra con precaución mi gente con precaución que no se vaya no queremos que se derrame verdad ahí verdad entonces la ponemos como siempre verdad y ya está servida ya regreso y servimos que ya mi taza ahí tengo mi taza disponible tengo mi copita que ya está frita y qué vamos a hacer ahora fácil y sencillo verdad vamos a ponerle un poco de canela a gusto no quiere salir verdad y ahí está mi coquito de mango mira exquisito espectacular pero vamos a probarlo a ver cómo quedó vamos salud con su permiso vamos a probar este coquito de mango verdad que esto está exquisito espectacular con su permiso sin nada más que hacer ni echarle está en su punto tiene su sabor a mango pero también tiene sabor a coquito con su permiso mi gente que esto ha quedado mira no está me lo estoy saboreando pero espera un chismán un chismán así que mi gente ustedes pueden modificar la receta pueden quitarle o añadir el ron es opcional todo es opcional recuerden que es a mi estilo hay unas cuantas versiones por ahí esta es mi versión recuerden que si es la primera vez que entro a mi canal y estás buscando una receta de cualquier coquito o un coquito tradicional o espacio el borímez o coquito de nutella de pitacho etcétera etcétera lo importante es que en este canal tengo una variedad de coquito así que mi gente el próximo video viene ahora de coquito de pata de gallina del dulce de pata de gallina así que mi gente quédense en sintonía que nos vemos en el próximo video y un saludo especial como siempre digo a la cafetería cafete que allá en Ponce Puerto Rico y al famoso chef Javier Castro así que mi gente bye bye hasta el próximo video que la vida es una y hay que disfrutarla mmm bye bye i i i i i i Gracias.